Me morirías si un día me cambias por otro ser y me dejas de querer, no aguantarías la pena ¿Cuál sería mi condena, hermosa y tierna mujer? Aunque no quiera decirlo, hace un tiempo soy tu amante y te sueño a cada instante, día a día corazón me enseñaste tantas cosas, a creer en el amor tú tienes hecha tu vida, yo la mía solo estoy Feliz me siento a tu lado, vivo, coronado por tu gran bondad Tanta ternura me da, busqué refugio en tu vida Eres toda mi alegría, mi amada amante total Quiero mirarme en tus ojos verdosos, claros y hermosos como agua de manantial Purifica mi alma, dale la calma a mi angustiada soledad Feliz me siento a tu lado, vivo, coronado por tu gran bondad Tanta ternura me da, busqué refugio en tu vida Eres toda mi alegría, mi amada amante total Escortetará, mi amada amante total 포 looks, claros y esperas Wiki